Mi nombre es Guillermina Ponce, soy técnico en electrónica en el Observatorio Balma. Mi trabajo lo que consiste es en hacer mantenciones a la antena. Trabajamos haciendo reparación de distintos equipamientos, tanto ahí arriba como aquí en los laboratorios. Trabajamos dentro de la antena. Mi área por lo general es en... Trabajamos dentro de la cabina. Nos fuimos a la antena y trabajamos en cada una de las antenas, distintas antenas que están arriba en el llano. Uno de los desafíos que tiene mi trabajo es el tema del clima extremo que se tiene acá. Nosotros trabajamos en altura geográfica muy alta, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y el clima, por supuesto, también es muy extremo, cambia. Mucho. En cualquier área yo creo que es un poco difícil tratar de adaptarse de repente a los modos, a las formas de trabajar de los hombres, también enfrentarse a varios prejuicios por ser mujer. Pero es un tema que ya está bastante más relajado. Ya se ve que estamos todos adaptados a trabajar unos con los otros y no habría mucho problema. La relevancia que tiene mi trabajo dentro del equipo es... Bueno, ser parte de un equipo es importante. Nosotros finalmente hacemos que las antenas funcionen, finalmente. Que las entregamos para la ciencia para poder encontrar diversos descubrimientos y logros astronómicos. Desde muy chica tuve la inquietud de estudiar lo que estudié finalmente. Tenía en mi entorno gente que había estudiado y ejercía lo que yo estudié. Primero estudié en el liceo técnico en telecomunicaciones y luego estudié en la universidad técnico universitario en electrónica. Es una vocación de toda la vida, sí. Y sigo de hecho estudiando para poder seguir perfeccionándome en el área que me desempeño. Para mí trabajar en ALMA es un orgullo, siendo de las pocas mujeres también que trabajamos en el área donde me desempeño. Es un desafío grande también y una responsabilidad también muy grande que tenemos siempre al realizar nuestro trabajo.